Úrsula Basset, doctora en Ciencias Jurídicas, profesora titular de la UCA y la Universidad Austral. Acá estoy. Gracias. Bueno, ojalá se le solucione el problema Martín Olivera Rabazzi. Muchas gracias por invitarme. Yo trabajo en Derecho de Familia y Derechos Humanos y este año tengo a mi cargo una investigación sobre nuevas discriminaciones contra la mujer. He leído y participado en los últimos 10 años, creo, de varios debates sobre varios proyectos. Y bueno, este proyecto me impresiona, tal vez porque me encuentro en un momento en que estoy pensando desde la mujer. En primer lugar, creo que involuntariamente, y de eso no cabe duda, este proyecto está peligrosamente mondeado por una matriz patriarcal. Dice que empodera a la mujer porque le da derecho a decidir. Y yo creo que quizás tenemos que leer un poquito más allá. En realidad, el modelo de mujer que subyace al proyecto es la que es dueña de su cuerpo, como el hombre. A modelo del hombre puede elegir no cargar con el peso de la afiliación porque la deposita fuera de su cuerpo, en el caso del hombre, en la mujer. Se me ocurre que la paradoja es que es un problema de profunda crisis de identidad del feminismo. Si el modelo de la mujer independiente copia o emula el modelo del hombre, estar en los lugares de los hombres, tener profesiones de los hombres, etc. O si el feminismo elige valorar su identidad de mujer, orgullosa de su diferencia. Fíjense que es un proyecto que silencia a la mujer, no estamos en ningún lado, ni siquiera se nos nombra. Evelyn Suyero, una de las primeras feministas francesas firmante del manifiesto de las 343 brujas que ustedes se acuerdan a favor del aborto en Francia en la década del 70, que desembocó después en la ley de Simone Weil, decía que la difusión gratuita y amplia de métodos anticonceptivos había recuperado para la mujer el dominio absoluto de su cuerpo. Entonces ella decía que la discusión sobre el aborto empezaba a desdibujarse, porque era justamente sobre adueñarse o no del cuerpo, de decidir o no. Ya no es una cuestión de sino o de fatalidad si la mujer queda embarazada, sino de responsabilidad. Recién se dijo que la responsabilidad de la mujer era un ataque, un agravio a la mujer. La responsabilidad es fundamental. Queremos que los padres asuman las consecuencias de sus actos. La mujer merece el mismo tributo que el hombre, no es menos que el hombre. Tiene derecho y tiene la misma posición para ser igual de responsable. En segundo lugar, la pregunta de fondo es si queremos resolver problemas de las muchas mujeres o queremos votar una ley de aborto que en buena medida los esconde y revierte el peso de muchas oscuridades sobre ellas. Las presiones. Sabemos de las presiones que reciben las mujeres para abortar en una sociedad machista que ensaya responsabilizar a los hombres por los hijos. En Argentina, ensaya infructuosamente muchas veces. En Argentina se puede pedir alimentos durante el embarazo. Explíquenme cómo evitamos esas presiones para abortar altamente efectivas con este proyecto que tenemos ahora. Al contrario, ¿en qué sentido hablamos de ser libres para decidir si no hay opciones ni conserjerías integrales? ¿Cómo se imaginan que serán las presiones veladas, el moving laboral a las embarazadas? Es el problema de crear un derecho en lugar de despenalizar en situaciones. Despenalizar es la respuesta a la mujer desesperada ante circunstancias terribles. Crear un derecho es una respuesta para las mujeres fuertes, no para las desesperadas, no para las que sufren violencia, no para las que sufren intimidación. ¿A quién queremos proteger? Pensemos en las niñas, entre paréntesis. Fíjense que es necesario modificar no solamente la declaración interpretativa al artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño, sino además varios artículos del CCC, me pongo a disposición, advierten que hay una contradicción con el indísimo 644, así como está regulado. El proyecto no resultaría operativo, sin hablar, claro está, de las muchas otras contradicciones que ya he tratado en otras exposiciones. Habría que hacer varias modificaciones al Código Civil para ser prolijos. Los problemas. Además, pensemos por un minuto en el embarazo infantil y adolescente que se citó hace un ratito. Según un estudio del Fondo de Población de Naciones Unidas de 2020, nacieron 94.000 niños hijos de adolescentes menores de 20 años y 2.493 hijos de adolescentes y niñas menores de 15 años. Según los datos del Ministerio de Salud de 2019, el porcentaje de repitencia, es decir, varios embarazos, en niñas menores de 15 años es del 5,1%. ¿Se soluciona con el aborto? Recién se dijo que sí, yo digo que no. Muchas veces se arrega un tramo. Un adolescente que no sabe cuidarse o quiere quedar embarazada, porque esto lo dicen los estudios del Banco Mundial o lo conoce cualquiera que está en políticas sociales, va a quedar embarazada varias veces. Está bien, la podemos abortar varias veces y entonces parecerá que las estadísticas bajan. ¿Cuántos abortos les vamos a hacer durante las adolescencias? Entonces, el problema es el embarazo, el problema es el embarazo, no el aborto posterior. No debería quedar embarazada, no soluciona el problema, más bien es posible que lo agrave. El problema es de fondo. Y si nos ponemos a atacar las raíces y no las consecuencias, más grave. El del esnable, aberrante escándalo del abuso sexual infantil y adolescente, que es una herida para siempre en la vida de las mujeres. ¿Cómo nos lo permitimos? Ya lo dije en una exposición anterior y me costó que me sacaran en Página 12, no me importa. Ahora todos sabemos que es así. El referente afectivo, según la letra de este mismo proyecto, referente afectivo que es la pareja de la madre, porque esto también es patriarcal y hay mujeres más machistas que los hombres, lleva a la nena embarazada a abortar. Y todo sigue como antes y sigue abusando de ella. Solucionemos, por favor, esta aberración. Que no se permita de ninguna manera que un proyecto de ley que ustedes firmen y visibilice o facilite el abuso. Sin conserjerías, sin entrevistas multidisciplinarias, sin acompañamiento, estamos dejando a esa niñita abusada sola. Y les puedo decir de casos porque los vi. El CLADEM nos dice en un estudio de 2016 que la mayoría de los casos queda impune. ¿Por qué no hay proyectos para evitar esto? ¿Por qué no trabajar en mecanismo de detección temprana? Yo pensé que en la pandemia, después de tanto sufrimiento y soledad, íbamos a ponernos a trabajar en positivo. Pensar en la creciente y dramática cifra de niños sin cuidados parentales. Hace poquito, hay tantos casos a diario, ustedes consultan a los juzgados, hay situaciones dramáticas, niños atados, dejados solos en la casa. Son situaciones que ustedes no se imaginan o se imaginan, si las conocen, es hora de atacarlas. El fracaso del sistema es inapelable. Pensé que trabajaríamos en el sistema para mejorar la adopción, como está haciendo Uruguay. O pensar cómo hacer más efectivo el cobro de los alimentos que golpea en las mujeres solas, en los sectores hipervulnerables. En todos los casos, estamos hablando de niños con vidas dolorosas, a veces horribles. Nos dicen algunas voces extremas que solucionar el problema es que no nazcan. Un niño no querido por sus padres es una carga para el Estado y la sociedad. Yo pienso que es posible la resiliencia, y que les debemos la resiliencia. Que de algo feo, no ser querido, podemos hacer algo muy lindo si pensamos en términos de justicia social y vulnerabilidad. Yo pienso mejorar la adopción y me da ilusión. ¿De verdad es mejor que no nazcan y que solo tengan derecho a la vida entre comillas los elegidos? ¿De verdad hay libertad para elegir cuando las madres pueden elegir abortar y no pueden elegir dar en adopción durante el embarazo? ¿O no se les provee información sobre alternativas? Es una obligación internacional de la Argentina. Según el caso IBE contra Bolivia sobre el consentimiento informado de la mujer. ¿Cuándo se les cierran todas las puertas y la única que se les deja abierta es el aborto? ¿Eso es libertad? Yo le hablo sobre todo a las mujeres. A las mujeres que creen que uno entra a la política para hacer un país mejor. Cambiar el país es que no haya abusos, que ninguna niña ni adolescente quede embarazada nunca. Que haya responsabilidad, que yo creo que es digno, que es una cuestión de la dignidad y no una ofensa. Que acompañemos a los vulnerables, que demos opciones. Ay, perdón, agrego, yo no creo que sea inético dar en adopción. Y me parece muy triste estigmatizar a las mujeres que quieren dar en adopción. Me parece que la mujer que quiere dar en adopción tiene una responsabilidad enorme que asume con dolor, pero para darle una esperanza a su hijo. No me parece que haya que estigmatizarlas. Que haya responsabilidad, que acompañemos a los vulnerables, que demos opciones, que no cerremos puertas y que consideremos cuidar la vida como un valor, no como algo disponible. Y que eso nos lleve a trabajar en el fondo de las cuestiones. No me gusta un proyecto que oculta los traumas, que colabora a silenciar los abusos, que deja solas a las mujeres desesperadas y que le da derecho a las fuertes que ya los tienen. Lo que más me duele es que en eso el proyecto no tiene sensibilidad hacia el sufrimiento de la mujer. Ojalá este proyecto no sea impuesto sobre los argentinos, que nadie cante victorioso porque se lo impuso al otro sin dar espacio en un debate democrático de discutir alternativas. Ojalá podamos pensar como hermanos en una misma tierra cómo solucionar los problemas de fondo que tenemos ante los ojos. Honestamente, este proyecto en lo central no responde a eso. Muchas gracias a todos por su tarea y su servicio a todos los argentinos. Y desde luego estoy entera a disposición. Gracias. Muchas gracias. Gracias.